hola y bienvenidos a nuestro canal espacios ocultos donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente el difunto ingo swan fue considerado como uno de los líderes de las proyecciones remotas del gobierno de eeuu personas únicas cuyos poderes de percepción extrasensorial esp y psíquica fueron aprovechados desde la década de 1970 en adelante para espiar a la antigua unión soviética swan resultó ser un altamente cualificado espectador remoto uno cuyos talentos fueron empleados en una serie de operaciones de espionaje con temas centrados en objetivos en el extranjero que podrían haber sido hostiles a los eeuu como resultado swan entró en contacto con una variedad de figuras en la sombra en el ámbito del secreto del gobierno norteamericano y el mundo de la inteligencia de recolección de información incluyendo un personaje verdaderamente maquiavélico conocido muy misteriosamente sólo por el nombre del señor axel rod fue en febrero de 1975 que swan se puso en contacto de la nada con este misterioso hombre por lo que describió personalmente como una ficha altamente importante en washington dc que con cautela algunos aconsejaban a swan de que el swan pronto recibiría una llamada telefónica del mencionado axel rod a llegados de swan en voz baja le aconsejaron que si bien no podía ofrecer mucho en ese momento a través de una explicación significativa swan debía ser muy consciente de que la llamada se referiría a una cuestión de gran urgencia e importancia swan algo preocupado esperó y esperó y esperó finalmente alrededor de cuatro semanas más tarde una llamada llegó y swan se le pidió hacer una cita secreta a capa y espada sólo pocas horas después en el museo nacional de historia natural smithsonian a pesar de la naturaleza algo cargada de último momento de la conversación swan sin vacilar estuvo de acuerdo y rápidamente aunque con un grado de preocupación y temor se dirigió con cuidado al lugar de encuentro donde fue recibido por un hombre que swan dijo que parecía como un infante de marina aunque se intercambiaron las formalidades básicas swan estaba casi seguro sobre lo que estaba en curso de realización fue puesto en un coche a un segundo lugar donde nada menos que un helicóptero estaba esperando para llevarlo a un lugar desconocido tal era la seguridad y el secreto que rodeaba el viaje que a swan le vendaron los ojos para el vuelo de aproximadamente de 30 minutos en otras palabras la experiencia fue convirtiéndose rápidamente en una de las películas del agente 007 al aterrizar swan fue llevado a un ascensor que desciende por un periodo significativo de tiempo tal vez en las entrañas de alguna instalación secreta subterránea pensó swan y probablemente con un alto grado de justificación lógica con la venda finalmente de velada swan vio al enigmático señor axel rod quien admitió que no era su verdadero nombre pero sugirió a swan que era una identidad que le sirvió para los propósitos particulares de la reunión axel rod no perdió tiempo y fue directo al punto pidiendo swan una gran cantidad de preguntas acerca de la naturaleza de la visualización axel rod también dejó claro que deseaba hacer uso de las habilidades de swan en lo que era claramente una operación secreta por una suma importante de dinero realmente fue una de esas ofertas que no se puede rechazar y swan con toda seguridad no se negó a ella axel rod le preguntó a swan deliberadamente lo que sabía acerca de nuestra luna ahora finalmente el propósito de la reunión extraña estaba convirtiéndose en algo mucho más claro alguien dentro de la burocracia fue secretamente buscando tener en la luna a visualizadores remotos que es precisamente en lo que swan se especializaba swan accedió a proyectar su mente e ir remotamente hacia la luna y quedó completamente anonadado por lo que encontró durante una orientación inicial su mente enfocada en una sensación imaginaria de lo que parecía ser una enorme torre similar en tamaño al edificio de la secretaría de las naciones unidas pero que disparado hacia arriba desde la superficie de la luna no se trataba una estructura humana a medida swan dijo que era el trabajo de nada menos que de los extraterrestres en las sesiones a distancia de visualización de seguimiento swan era capaz de percibir en la superficie de la luna una gran cantidad de estructuras abovedadas maquinaria avanzada altas torres adicionales grandes estructuras cruzadas como construcciones tubulares a través del paisaje e incluso pruebas de lo que parecía operaciones mineras extensas alguien o algo habían construido en secreto nada menos que una base lunar curiosamente swan también fue capaz de enfocar su mente en lo que parecía ser un grupo de personas que parecían muy humanas alojados en una especie de caja en la luna que fueron excavando afanosamente en la ladera de un acantilado la única peculiaridad es que todos estaban completamente desnudos más bien inquietante y muy rápidamente en ese punto axel rod terminaba el experimento en medio de alusiones oscuras e inquietantes a la posibilidad de que las entidades con sede en la luna eran posiblemente muy conscientes que estaban siendo espiados a través de los viajes astrales incluso se da a entender que las acciones mismas de swan ahora lo pudieron colocar en grave peligro si los seres decidían cambiar las cosas y hacerle una visita de una especie cósmica mortal que muy afortunadamente para swan no la hicieron notablemente axel rod también preguntó a swan si sabía de un hombre llamado george jonah swan respondió que no que no estaba familiarizado con el nombre se supo que durante ese mismo periodo de tiempo en la sombra axel rod empleaba a swan para buscar los misterios de la luna leonard un autor de libros que había trabajado en un manuscrito titulado son body else in the moon en 1977 el manuscrito de leonard apareció en forma de libro y en un grado significativo centró su atención en el asunto sobre lo que axel rod estaba tan profundamente preocupado a saber las estructuras inusuales inteligentemente diseñadas o las instalaciones en la luna las reuniones entre swan y axel rod sobre la naturaleza de lo que estaba en curso de realización en la luna continuaron hasta 1977 después de las cuales llegaron a un final abrupto con swan como era de esperar saliendo a escondidas claramente preocupado por los eventos tenía swan realmente el poder psíquicamente para acceder a una base increíblemente avanzada en la luna que había sido construido por extraterrestres o el hecho de que swan recordar a aquellos que trabajaban en las instalaciones parecían ser miembros esclavos de alguna organización humana quiere decir que se trataba de una instalación secreta de orígenes muy terrestres que axel rod estaba tratando de obtener más información sobre por qué estaban en un bucle gubernamental especial altamente clasificado las respuestas son tan desconocidas hoy como lo fueron para ingo swan hace tantos años si el señor axel rod sigue vivo y por casualidad ve este vídeo tal vez él pueda llenar algunos o todos los espacios en blanco que hay sobre esta historia